están de colocar bien al 8 rompan fila porque arrancan rápidamente brinca en la punta en la parte central linda museta con dancing muda se disputa en el comando Solangel atacando en la parte interior en el cuarto lugar está accionando medias negras Red Ward corre en la parte de arriba recta ya los últimos 900 metros pegadito a la bahía Solangel se va la punta ligeramente en el segundo lugar sigue avanzando por la parte central de la cancha hay el ejemplar a dancing muda número 3 arriba está corriendo también la llegó a linda museta avanzando en el expedio está Betula la punta la sigue dominando adentro Solangel una cabeza contra Betula a cuerpo y medio está avanzando dancing muda pasaron 23 fladas Solangel por dentro contra Betula afuera corre dancing muda en la recta que está dividiendo 400 metros de camino la punta la mantiene el ejemplar solangel contra el ejemplar avanza Red Ward ahora afuera Betula queda tercero medias negra va cerrando en los últimos 200 finales en la parte de afuera Red Ward se va la punta segundo Solangel en el medio corre dancing muda Red Ward el número 8 y Ariosto Delgado mantiene el comando segundo Daximu y cierra Gloria Thunder llegando al espejo gana el ejemplar número 8 Red Ward segundo volaba afuera el ejemplar dancing muda con Gloria Thunder Solangel media negra matra linda museta en la parte central de la cancha adentro va quedando el ejemplar número 4 en los últimos lugares el ejemplar Sarita no? no? no